Bueno, Vivian, te propongo lo siguiente y también amigos, agarrar este tema y bajarlo al mundo real. Me parece perfecto porque nos podemos. Esotérico y lo filosófico. Ajá, y nos perdemos ahí en la. Ajá, y los expertos dicen que hay al menos diez pasos. Ok. Dentro del protocolo del proceso de poder pedir perdón, habrá quien se le dificulte más que a otras personas. Venga, y el primer paso que recomiendan es di lo que sientes. Para eso tenemos este gran instrumento que es el habla. Sí, a veces lo lo subestimamos o lo minimizamos o de plano lo inutilizamos. Entonces, retomar y hablar. Tengo que decirte algo. Número dos, realiza un inventario de las consecuencias que tu acto pudo tener en el otro. Porque a veces no nos damos cuenta, no somos conscientes, creo, del efecto que pueden tener nuestras palabras en un niño o en un adulto. Ok, perfecto. De acuerdo. Número tres, vuelve a decir lo que sientes una segunda vez. Reiterar. Porque a veces con la primera no basta. Es que tú notas la intención, o sea, no ay, es que perdón, de veras, o sea, sí te quiero y todo, pero pues no pude llegar a tu boda porque es que se me complicó. No, pues así que te crea tu abuelita, ¿no? Nadie le va a caer el veinte. Entonces, número cuatro, clarifica con la otra persona que no fue tu intención dañarlo o dañarla y hazle saber qué buscas para ti al hacer lo que hiciste. ¿Qué era lo que estabas buscando para ti al hacer lo que hiciste? Sí, o sea, como, pues, no es de que sea un pretexto, es la justificación de entiendo que te lastimé, que no pude ir a tu evento, pero tenía una cuestión de trabajo y de verdad me iba a meter en problemas. Entonces, sé que te lastimé por no haber ido a tu boda, pero yo iba a perder mi trabajo, entiende que que sí me apena muchísimo esta situación, ¿No? Número cinco, deja a un lado la soberbia y trata de escuchar lo que la otra persona está diciendo. En este punto nos podemos detener y aquí hacer un gran paréntesis o hasta un doctorado, un diplomado, porque ese es el problema, el el como que sientes que que te están haciendo manita de puerco o que esa parte del ego que tenemos tan inflado a veces no nos permite asumir esa parte de de bajarnos y decir lo siento, en verdad, y no va a pasar nada. Ahora, dicen que el ego es un engaño de nuestra mente consciente, que en realidad no hay nada que proteger, porque no es tan único, después de todo, hay miles y millones de personas que comparten una vida muy parecida. Monstruo de la laguna. Y totalmente idéntica a la que estás viviendo tú. Entonces, cuando comprendes eso y ocupas el lugar o te colocas en el lugar que de verdad te corresponde en el universo, creo que el ego disminuye bastante. Ahora, también dependerá mucho de si pedimos perdón o no en la forma en que el otro lo toma, porque de pronto, pues sí puedes, puede estar ese escenario en el que nos respondan con una grosería, se den media vuelta y te sientas más ofendido, pero entender que al final no está en ti, o sea, el que tomó esa actitud pues cobarde, grosera. Es su chamba. Es su chamba. Y entonces, no cachar esa pelotita de regreso y decir, ya ves, ¿pa qué le pido perdón? Si encima, pues entonces, ya hacerse a un lado, yo digo, tomar cierta distancia y tampoco pedir perdón cuando está el enojo a todo lo que da. Yo diría un poco dejar asentar las cosas y entonces pedir la disculpa, porque si no también puede prestarse a un pleito mayor. Así es. Los expertos también recomiendan reconocer el valor de la humildad. Sabes, hablamos anteriormente del ego, pero la humildad es su prima hermana. Ok. Este, si llega un momento en donde tienes que liberarte la cabeza de todas las cosas que crees. Sí. Que te hacen tener la razón. Es más, yo lo he tenido que formular de la siguiente manera. Ya lo importante no es si tú tienes la razón o si yo tengo la razón. Lo importante es sacar adelante este proyecto de niño que tenemos en común. Cuando yo pude comprender eso, creo que alguien me dijo, eso se llama humildad. Humildad. Fíjate, a propósito de esto que me estás diciendo, te voy a leer una frase sabia y que a mí me fascinó. Sé que a ustedes les va a encantar porque engloba precisamente, justamente, todo, toda la, toda la esencia del perdón. Dice, el día que el, el hijo o el niño se da cuenta de que los adultos son imperfectos, se convierte en adolescente. El día que los perdona, se convierte en adulto. El día en que se perdona a sí mismo, se convierte en un hombre sabio. Esta frase la dijo Alden Nolan y me parece hermosísima. O sea, el, el ser un hombre sabio implica tener esa sensibilidad y esa humildad de reconocer que nadie es perfecto y de poderte acercar y verbalizar y expresar y, y, y bueno, y como siempre decimos, ¿no? Más ligero de equipaje por la vida, o sea, sin rencores, culpas, un poquito más abierto a recibir y no estar cargando esa parte. Es como, pues, la esencia del Feng Shui y la energía. Es un poco liberarte para que entre y fluya, y fluya, y fluya. Ahora, y voy a hacer otra confesión. Después de yo haber formulado estas palabras, efectivamente, me sentí más ligero. Pude continuar con mi vida sin estar remordiendo nuevamente estas emociones. Sí, 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 sí. Y sabes, como tronando los dientes, y por qué me dijo, y por qué yo le dije. Es que es desgastante esa parte, ¿no? Y te va a estar comiendo a ti, finalmente, o sea, el daño te lo estás, pues, haciendo tú mismo. Y esa parte del auto perdón es bien importante, Macala. Muchas veces llegamos a terapia, alguna cosa me hicieron, es que me dijo, pero ¿quién se puso en esa situación? ¿Quién aceptó toda esa parte? ¿Quién, quién estuvo ahí, no? Porque es de dos, siempre que que son relaciones así como muy, pues, digamos, desequilibradas, hay alguien que que con ese uno por ciento tienes tu parte de de culpa o de asumir responsabilidad, entonces, auto perdonarnos también es bien importante. Creo que hay otra que agregar a lo que estamos diciendo cuando uno nos toca ir a terapia para hablar de estos estos temas, que para eso es un sabroso café con leche, además, esta es la segunda parte de la terapia, este, también te recomienda llenar un pequeño formulario, y ese formulario básicamente dice, me perdono a mí mismo por una línea en blanco, haber caído en la circunstancia una línea en blanco, y es suficiente con mi compromiso de no volverlo a hacer. Es como una plana, como las que nos ponían en la escuela primaria, ¿sabes? Entonces, una vez que lo dices una vez, tal vez no tiene un solo efecto, pero si en las mañanas, en las mediodías, en las tardes, reservas un momento del día para recordarlo, en mí ha tenido unos efectos extraordinarios, el hecho de auto perdonarte por las cosas que has dicho o hecho. Qué bonito, y muchas veces, si no lo podemos verbalizar, cuando menos sí escribir, llevar un diario y hacerlo, ¿no? Patente. Diario café con leche, ¿te gustaría? Diario café con leche. Sí. Bueno, y dentro de las recomendaciones, y ya para terminar de lo que, porque ya las hemos mencionado varias, creo que ya van diez, pero para terminar con la última, dice, di lo que estás dispuesto a hacer para evitar que esto se repita, que es lo que decías hace un momento. Bueno, ¿y qué pasa si esa persona me sigue sistemáticamente lastimando y lastimando y lastimando? Claro, porque dices, yo perdono, pero pues también entender que esto se puede, tiende a repetirse el patrón, ¿no? Entonces, un compromiso. ¿Qué harías tú en ese caso? ¿Qué harías tú en ese caso? ¿De qué? ¿De que se repite? ¿Qué es lo más sensato de hacer cuando se repite el daño y el daño del daño? Hacerte a un lado, hacerte a un lado, decir, sí, te perdono y todo, pero ya no estoy dispuesta a recibir esto. Porque eso se llama masoquismo. Masoquismo. Y ese es tema de otro, café con leche. Pero por hoy es suficiente. Oye, ¿te gustaría que habláramos del masoquismo? Oye, sí. Pero de ese que produce placer. Placer. Desado masoquismo. Esos temas que siempre, en los que siempre acabamos invariablemente, pero por hoy nos tenemos que despedir. Ha sido un verdadero placer compartir este café con leche con ustedes como cada día. Recuerden, los sábados doce y media, también lo mejor de café con leche. Por aquí estamos. Y para eso están nuestras redes sociales, acompáñennos y dennos sus técnicas, algunas que no hayamos mencionado aquí, para lograr ese gran tema del perdón en casa. Pásenla bonita. Pásenla bonita.